Sa... Sans... Tu... Tu... Mataste... Al humano... ¡Tú no eres así! Papyrus... ¡Tú no sabes nada sobre mí! ¡No, Sans! No, hermano... ¿Qué? ¿Cuándo llegué aquí? ¿Quién es? ¡Sans! ¿Sans quién? ¡Sans, tu cielo! ¿Hace cuánto que no hacemos chistes en Tok Tok, eh? Oh, Sans... ¿Qué pasa? ¡Sans! No te preocupes, hermano. Estaba escuchando. Pero... Fuiste el primero en llamar por mi nombre. Yo... Yo solamente estaba probándote. Para ver si estabas listo para los ataques de humanos. A las 3 de la mañana. Es como la segunda vez esta semana. Bueno... La prueba terminó. Puedes volver a invernar ahora. Te dije, hermano, que se llama a dormir. Deberías intentarlo a veces. Yo... Yo creo que paso. ¡Humor de sombra! ¿Por qué no sabemos qué diablos le vieron a nuestro humor? ¿Sans? ¿Sans? Tú... Tú... ¡Manchaste el suelo, baboso! Eh... ¿Disculpa? ¡Sí! ¡Manchaste el suelo con toda la sangre del humano! ¡Adivina quién tiene que limpiar todo esto después! ¿Estás seguro que no estás soqueado porque maté al humano? ¿Y a quién le importa el humano? ¡Mira el piso! ¡El piso, Sans! ¡Hermano, pero qué mier... Eh... ¿Quién es? ¡Sans! ¿Quién es? ¡Sans! ¡No estoy! ¿Qué? Mmm... Yo, eh... Estaba comiendo una cangreburger. ¿A las tres de la mañana? ¡Sí! Tan 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 tan... ¡Me olvidé cómo es la tonada! Tan tan tan... ¡Tan chuchuan! ¡Wa!